Bien amigos, no quiero dejar pasar la oportunidad para darle las gracias a Mariela Vichini. Mariela Vichini es una de las herederas del grupo económico más antiguo de República Dominicana, que es el grupo Vichini. Mariela decidió utilizar parte de su capital familiar en hacer una inversión que yo creo que merece un paso previo a hacer un documental sobre el centro médico familiar que ellos abrieron en la avenida Luperón. Específicamente es un centro para tratar la diabetes. Pero, como la diabetes tiene tantos elementos que afecta, es un centro médico integral que todo lo que se diga es poco. Ahí no se hace nada del otro mundo, sino que se hacen las cosas bien, sin precariedades, que cubren todos los sectores. Yo quiero decir que, sin temor a equivocarnos, esa ha sido una inversión que no tiene nada que envidiarle a ningún centro de esa categoría. En el mundo se suma a los tres o cuatro centros existentes aquí en el país como los mejores centros médicos. Con una pequeña diferencia. Tiene una estructura física en el que no se escatimó ni siquiera una pulgada de espacio. Ahí todo es amplio, bien hecho, bien planeado y para siempre. Ahí no hay que hacer anexos, ni hay que hacer inventos, ni hay que hacer... Yo les recomiendo a los dominicanos que puedan y hay algo y que no puedan. Ahí se recibe al que normalmente va a Estados Unidos a hacerse un chequeo de salud como a un subsidiado de Senasa. De manera que todo lo que se diga es poco. Le doy las gracias porque nos ofrecieron un chequeo de cortesía en el día de ayer. Nos tardamos en ese proceso dos horas y diez minutos. No hay nada que envidiarle a nada ni a nadie. Recientemente, tengo dos amigos en Puerto Plata que estuvieron recientemente aquí y leí en las redes, porque ese amigo mío se ha hecho fanático de las redes, dijo algo con una enseñanza extraordinaria y tiene que ver un poquito con la salud y con la edad. Dice el ingeniero Miguel Ángel Jiménez Mezón, Chío Jiménez, esposo de Ginette Burnigal, los dos han sido senadores por la provincia de Puerto Plata, ella ha sido gobernadora, diputada y senadora. Y quiero decir que Chío dijo algo que yo quisiera pasárselo a ustedes, que ustedes lo piensen. Aparece Chío y Ginette con un palo de golf cada uno en un campo de golf. Y él dice en el pie de la foto, creo que juego un poquito bien el golf, por eso es que muchos amigos míos me invitan a jugar. En pocos años ya no podré jugar el golf como estoy jugando y mis amigos no me invitarán a jugar porque yo no estaré en las condiciones de competir ni de hacer jugadas de golf a la altura de ellos. Es decir, estoy seguro de que no seré invitado por mis amigos cuando mis condiciones se disminuyan. La que sí estoy seguro de que siempre estará jugando golf conmigo es Ginette. Claro. Bien. Eso no tiene madre. Qué bueno. Queremos decir, miren, es muy difícil convencer mucha gente que no acaba de entender, porque la gente entiende lo que le conviene, que la gestión de Luis Sabinader como presidente de la República es muy difícil de evaluar. Usted no puede evaluar un gobierno dentro de una tormenta. ¿Cómo usted va a evaluar la capacidad de un capitán de un barco, un barco de vela en medio de una tormenta? Si el capitán es diestro o no es diestro. Podría ser muy diestro, pero puede ser que la tormenta sobrepase sus capacidades, su experiencia. Entonces, señores, dejémonos de seguir evaluando el gobierno de Luis Sabinader. No se puede hacer de una manera objetiva en medio de tantas situaciones y de todo tipo. Comenzó con problemas electorales, partidarios electorales, porque fue en un momento en que se movieron las dos fechas. Partidaria porque está participando con un partido que apenas tenía dos elecciones y él fue candidato en esas dos elecciones del PRM. Cuando Hipólito fue en el 2, era PRD. En el 16 fue PRM y en el 20 fue PRM. Con problemas de pandemia, con problemas de salud, con problemas económicos, con problemas de educación, con problemas económicos, con problemas económicos. ¿Cómo tú criticas el préstamo? ¿Cómo lo criticas? Con problemas del problema haitiano, problemas sociales de todo tipo, de laborales. Dejémonos de tratar de evaluar algo que no se puede evaluar. y eso le toca a la misma gente del gobierno, ese PRM implacable por trabajo, a la oposición que anda buscando periquitos porque quieren empatar el juego y al pueblo en general porque el pueblo lo que dice estoy mejor o estoy peor y no puedes estar mejor porque la situación cada quien juzga dependiendo de su situación particular. Si alguien tuvo un problema de delincuencia, si alguien tuvo un problema de empleo, si alguien tuvo un problema de salud, todo ese es el problema que multiplica los sectores. Entonces, eso hace que los mismos que llevaron el poder a este gobierno a veces aparecen protestando. Hay un sujeto que yo desconozco mucho, de lo confieso, que apareció en las redes amenazando al presidente. Posteriormente apareció en Nueva York amenazando que iba a ir a la ONU para hacerle daño al presidente. Bueno, él es libre de decir lo que le dé la gana. Ahora está detenido porque atentar contra los presidentes y contra las personas es una algo que no debe ser y es castigado. Pero entonces aparecen personas que publican fotografías para hacer daño a dos personas que nosotros no tenemos ningún tipo de coincidencia en política. Somos, fuimos muy cercanos en una época, sobre todo de ella. Pero nosotros no tenemos que estar afilando cuchillo. Se hizo una injusticia con Altagracia, Salazar y con Zapete. Ustedes saben porque lo ven en las redes y nosotros los que estamos en los medios sabemos que la gente lo que más le gusta es, déjame tomarme una foto contigo para ponerlo y subirla. Ese sujeto que yo no sé quién es aparece con Marino y con Altagracia tratando de ligarlos. Yo no sé qué tipo de relación tiene, pero estoy seguro, seguro que eso es deja tomarme una foto y la sube. Estoy seguro que aunque haya, ¿qué tú iba a decir? No, no, eso mismo, precisamente. Realmente. También dicen que es un montaje. Yo estoy seguro, no, 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 eso son cosas que le pasan a uno todos los días, déjame tomarme una foto y la voy a subir. Y uno no le dice que no a nadie, le pasa a los presidentes con los narcotraficantes en Crick y Figueroa. Entonces, yo no quiero defender a Marino y a Altagracia, yo quiero decir que eso no significa ni que ellos piensan como él ni que tienen nada que, a lo mejor ni los conocían. No, espérese, doctor, es que eso son, recuerde que la Marcha Verde era un asunto con la puerta abierta para todo el mundo y ahí yo estoy viendo fotos de él hasta con David Ortiz y yo digo, esas son, y con Guillermo Moreno. O sea, que llega un momento que todo el mundo que está en contra de un propósito llega, convergen ahí y se ligan todos. Mira cómo después había un esfuerzo por depurarse entre ellos mismos. Esos son, ¿verdad? Y con Faride también tiene fotos. Con todo el mundo. El asunto es que decíamos ahorita, hace un rato, que Fidel Castro dijo en una oportunidad, ¿de qué tú vives y quién te paga? Yo quiero decirle a este grupo de héroes nacionales que ayudaron a salir del PLD y que ayudaron al PRM al poder y que ahora están en posiciones de opinión que son los que dirigen la opinión pública y ganaron, ganaron la guerra, la ganaron con Balaguer y ahora fue que salió que Balaguer era un buen ladrón. Ahí está la prueba. Y yo pregunto, ¿y toda esta gente de qué vive? Supongo que ellos son parte del pueblo elegido por Dios en que el maná desciende todos los días del cielo y ellos se pueden alimentar. ¿De qué viven los héroes de ahora? De verdad, de verdad, ellos no necesitan alimento ni educación ni nada, nada en la vida. Y esa posición de por sí le proporciona lo indispensable. No es así. Viven de algo o de alguien. Apúntenlo. No es verdad. Ayer me encontré y hago el comentario por eso. con un idiota porque ese señor debe poner en la profesión debe poner idiota que él me dice óyeme estaba leyendo en las redes todo lo que se ha dicho de ti todo lo que decían de que nosotros teníamos muchísimo canales que nos regaló Lionel y que se yo que el tipo lo da por no se molestó por lo dicen las redes tú sabes lo que es las palabras de Dios pero seguro las redes ganaron pero todo todo ¿verdad? Es increíble eso señores nosotros nos hacemos solidarios con un programa que hizo el doctor Pichardo con Michelle ayer Carlos ah porque tú estaba yo estaba por aquí también y tú fuiste el que lo titulaste por temas él después me trazó la pauta de cómo yo tenía que hacer nos hacemos solidarios 100% con lo que yo vi del programa Fidel Pichardo manifestó en la revista Michelle y a Carlos Alonso y a Breu que expresó como un maestro como un viejo habló en ese sentido por ejemplo él dijo Miriam Germán y Berenice no son jueces son acusadoras porque aquí hay procuradores adjuntos que tienen nombre apellido y apodos que le dan un soporte a ella y quiero decir ellas hacen su trabajo para lo que ella fuera la pusieron están haciendo el trabajo lo que estamos hablando es de la forma que lo están haciendo pero lo están haciendo y están cumpliendo su cometido para que no vayamos a pensar que estamos en contra de ellas dos están haciendo su trabajo porque ellas no son médicos para ir a un hospital a cura gente ellas son abogadas y fiscales la extradición arrodilla al país por culpa de los funcionarios corruptos eso es entendible cuando la corrupción acepta dinero que no es correcto ya ese funcionario tiene que arrodillarse ante el delincuente ante el delincuente por eso es que los que usaron para recibir aportes políticos en dinero tienen que cuidarse porque esa gente creen que ellos son traidores y el gobierno no se responsabilizó a dar protección tú quieres ayudar al partido tú ayuda pero eso se sobreentiende se sobreentiende que tú ibas a seguir traficando droga y lavando dinero no los jueces abusan esto se delicado los jueces abusan por miedo a las procuradoras a las redes y a los medios de comunicación no se puede vivir así de que un juez antes de ver un caso que dicen los redes que ese hombre es culpable si lo descargo por falta porque ven un abogado malo y no presente las pruebas ah no tú estás condenado no hay peor corrupción que el miedo de un juez y miedo al que dirán y qué van a decir si yo descargo a este hombre no van a decir nada que los abogados no sirvieron que se vendieron o que no presentaron las pruebas necesarias la misma Miriam vive gritándoles que tienen que buscar las pruebas porque ella piensa como jueza Berenice piensa como fiscal la prisión de Jean Alan Rodríguez es un abuso de los fiscales y de los jueces ellos están tomando venganza por Miriam no Miriam que lo ordena no ellas le están complaciendo porque suponen que ella está herida si titularan las cortes eso lo entiende tú más que yo si titularan las cortes con palabras claves se multiplicarían los views como Miriam Berenice narcotráfico extradición Jean Alan extinción de dominio que es eso son las palabras más buscadas en las redes que la gente que los redireccionan hacia los videos donde se está hablando los algoritmos los algoritmos ya la etiqueta la están eliminando Michelle ya se están buscando directamente en los textos de una vez las cosas miren ya esto yo lo he dicho mucho pero tampoco prende en Estados Unidos hay una ley no es una costumbre es una ley cuando un caso se maneja en los medios de una forma que condene a priori a un imputado es dejado sobreseído es decir se deja fuera y se pone en libertad la persona ¿de qué estoy hablando? cuando los medios dicen Noriega es narcotraficante Estados Unidos lo extraditó es un narcotraficante esperando a juicio tuvieron que coger a Noriega y depositarlo cinco años en una cárcel y el presidente Bush padre le pidió a los funcionarios de la prensa que no prejuzguen que esperen que los tribunales porque lo condenaron antes de tiempo y eso pasa Jan Allen está condenado antes de tiempo ¿cómo se le ocurre a un juez ponerle en libertad a Jan Allen después de todo lo que se ha dicho y no se ha juzgado y lo peor es que no es verdad lo único que es verdad que tuvo un incidente con Miriam pero eso no es un delito eso no es un delito están tomando venganza entonces inclusive es una gente que a veces no cae muy bien los dos casos de venganza más grandes que hemos tenido en los últimos años fue uno que llevó a cabo participación desde Teleantillas contra Miguel Vargas Maldonado que fue condenado como el hombre que hizo perder las elecciones en el 16 a el PRD con las alianzas y se lo desquitaron con los tres brazos creyendo que él era dueño de los tres brazos eso es una cosa que todo el mundo sabe que es así y lo segundo es el caso ahora de doña Miriam con Jan Allen eso no se lo despinta a nadie de manera que esas cosas están pasando aquí y no tenemos nada que hacer sino sencillamente esperar a ver qué pasa este es un país que tiene muchos problemas que resolver y nos hemos echado arriba además de una pandemia que no está solucionado ahora me pregunta alguien vacunar niños es porque es necesario o porque son cinco millones de vacunas nuevas que va a vender los laboratorios ya uno no sabe mientras tanto ¿sabes lo que hay que hacer? vacunarse por si acaso todo bien bueno vamos a la pausa que me entienden algo ¿sabes lo que hay que hacer? para no la pausa ¿sabes lo que hay que hacer? si acaso no 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 si acaso Gracias por ver el video.